Desde este miércoles y hasta el próximo 17 de enero estará abierta la convocatoria para la elaboración del logotipo oficial de la Administración Municipal que lidera el alcalde de Bayupar, Melo Castro González. Castro González, con el objetivo de garantizar la transparencia, dinámica e innovación y teniendo como premisa acercar la institución a la ciudadanía, quiere que sean los emprendedores, estudiantes y profesionales relacionados con el diseño gráfico los que participen en esta iniciativa. Las personas interesadas en postularse deben enviar la propuesta del diseño del logotipo al correo electrónico El logotipo debe hacer énfasis en el programa de gobierno de Castro González enfocado en poner orden en la ciudad, seguridad e inversión social con una pieza que conjugue sobriedad, estética y claridad en el diseño. Una vez cerrada la convocatoria, reconocidos diseñadores de Bayupar se encargarán de evaluar las propuestas y presentar ante el alcalde el nombre del ganador para darle apertura y realizar el proceso de premiación.